La provisión de gas para uso doméstico se suma a las necesidades urgentes del poblado de Girón por el paro. Las distribuidoras están desabastecidas, pero un convoy con cilindros y bombonas de gas pasó la mañana del miércoles por esta jurisdicción entregando el combustible y teniendo a la Cruz Roja como auxiliar humanitario. Esta iligencia se hizo mediante la Cruz Roja con la señora Belén de la Cruz Roja. Gracias al apoyo de los compañeros que hemos estado aquí pendientes a todo, que nos han dicho que somos ociosos, pero ahí está el fruto de los ociosos para poder abastecer, por lo menos en algo, a la ciudadanía gironense. Los manifestantes fueron quienes realizaron un listado de personas que, con muchas horas de anticipación, llegaron con el cilindro al lugar. Bueno, desde ayer por la mañana han venido, se han anotado y se han juntado 160 cilindros para uno, para cada familia. Ahora hay más, pero ya llegan a última hora, no se puede hacer nada más. En primera instancia, en el punto, el más cercano al centro cantonal se tenía previsto dejar 160 cilindros, pero la demanda era mayor. El siguiente punto de repartición era Santa Marianita, donde se había previsto la entrega de 700 cilindros. Ya que Santa Marianita es un pueblo más unido, se apoyan entre ellos y entonces coordinan para todos los que apoyan. Entre súplicas y discusiones se logró ampliar a 200 cilindros la cantidad a dejar, quedando varias personas sin el producto, por lo que se sugirió que vayan a Santa Marianita para realizar la compra allí. Entonces quiero que entiendan ustedes, mañana viene otro convoy de gas, entonces va a abastecer al de estos que faltan. O si no, estamos dejando en Santa Marianita 700 cilindros. Esto causó indignación. Muchos de los presentes que no pudieron comprar manifestaron sus razones, por la distancia, falta de transporte, costo de la carrera para ir y regresar y la obstaculización del carretero en el barrio La Gloria. Aquí se alcanza a alguien que va a ser una comodidad. Si no son muchos, si no son muchos, si no son muchos, si no son los 200 tanques de arriba. ¿Ustedes por qué van a dejar 700 tanques allá? Yo no voy a dejar, yo no voy a dejar. Y allá siendo un pueblo pequeño. No voy a dejar. Y aquí siendo pueblo, van a dejar 150. La carrera de carro, ¿cuánto va? Dos dólares. Dos dólares de vuelta, son cuatro dólares. Y dos, son seis dólares, cincuenta. Señores, y aquí no tenemos ni qué comer, si todavía pagas seis dólares. El cilindro se vendió a dos dólares en el punto indicado. Esta situación ocurrió en el día 17 de la paralización nacional. La mañana del jueves 30 de junio, a la distribuidora Gas de Don Ordóñez, llegó el aprovisionamiento de 350 cilindros, los cuales se vendieron rápidamente y hasta el mediodía la bodega quedó nuevamente vacía. Pero, por el estado de excepción, se aspira a que en los próximos días continúe llegando el gas y, en este aspecto, la situación se normalice.